El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Surinam vs Canadá que corresponde a los cuartos de final de la CONCACAF Nation League este partido corresponde al 15 de noviembre y será transmitido en el país de Canadá a partir de las 6 y 30 de la tarde y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos será transmitido a través de la plataforma de streaming de Paramount Plus mientras que en Canadá será transmitido a través de One Soccer y en el país de Guatemala como también de Honduras será transmitido a través de Tivo Sport así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!